Esta es la Latinoamérica de Prestigio. La consultora Future Brand creó un ranking de reputación más allá del simple poder económico de un país, usando factores como calidad de vida, potencial empresarial, cultura, turismo, servicios, belleza natural, comida, tolerancia y libertad política. Por lo tanto, sigue con nosotros y conoce los 10 países más prestigiosos de América Latina. Así que sin más, comencemos. Guatemala es una nación llena de diversidad, belleza, cultura y atractivos que le han puesto en el ojo de las empresas internacionales, especializadas en la imagen de marca de un país. Si bien sorprende encontrarse a esta nación en este ranking, las razones son más que sencillas. Con su ubicación central, Guatemala es un destino emergente en el cual el turismo y el reconocimiento hacia este sector ha estado creciendo por décadas. Su capital alberga muchas de las bibliotecas, museos y colecciones de artefactos maya de la región centroamericana, por lo cual la unión entre este portento de cultura que alberga 22 grupos étnicos y la herencia española, le pone en una posición prestigiosa. Al mismo tiempo, el turismo de salud se ha levantado como una alternativa en el país, gracias a costos de tratamiento que son hasta un 60% menores que en otros países. En general, Guatemala se ubica en la posición 57, entre los 75 países analizados por Future Brand. El vuelco que ha dado Colombia en los últimos 20 años se debe en parte a la forma bajo la cual el país comenzó a venderse. Este método radical e innovador es ahora ejemplo en el mundo y múltiples gobiernos han contratado a ProColombia, la compañía encargada de este marketing, como consultores en sus propios países. Colombia comenzó sus esfuerzos de cambio de marca en 2008, con videos que mostraban las playas, selvas, ciudades y montañas del país a través de la frase El riesgo es que te quieras quedar, encontraste inmediato sobre la imagen del país como un lugar de drogas y violencia. A esto le siguieron La respuesta es Colombia y Colombia es pasión, lemas que ayudaron a hacer que retumbara el nombre del país en todo el mundo. Y así, enfocando su estrategia en promover áreas como talento, turismo, inversión, medio ambiente, cultura, deportes e innovación, con ejemplos concretos como el café, la gente o su belleza natural, Colombia ganó renombre. Hoy se establece como la nación 54 en el mundo, cuando de prestigio se habla. Usando a Colombia como espejo en la forma de hacerse conocer, Ecuador utilizó por años la cotizada marca Ecuador Ama la Vida para darle un reverso al país. Esta estrategia, en la que se invirtieron 50 millones de dólares a lo largo de 9 años, abarcó principalmente las maravillas naturales de Ecuador, así como el empuje económico que el país estaba registrando a raíz de la dolarización. Al mismo tiempo, la campaña Todo lo que necesitas es Ecuador invadió el mundo de forma frenética, acentuando el positivismo del país, su apertura a la modernidad y su capacidad para evolucionar. Todos estos modelos publicitarios ayudaron a aumentar el nivel de inversión extranjera en el país, así como acelerar la confianza en las instituciones. Actualmente, en términos de prestigio, Ecuador se posiciona en el lugar 53 en el planeta. Relativamente bien integrado en las cadenas de valor globales, Costa Rica está logrando levantar olas internacionalmente, al dar un salto hacia actividades con fuerte contenido tecnológico y de sostenibilidad. La nación ha ganado en los últimos años una atracción significativa, gracias a su floreciente sector turístico costero, basado en la biodiversidad. También ha conseguido una reputación por activos naturales únicos, desarrollando una marca de país ambiciosa e impulsada por la especificidad. Costa Rica exporta 4.359 productos a unos 157 países, lo que le convierte en el mayor exportador de América Latina de alta tecnología y el séptimo del mundo en bienes industriales, lo que le ha generado un prestigio y reconocimiento único, junto a su moderno sistema de educación y su compromiso con el medio ambiente. De esa manera, Costa Rica se sitúa en la posición 50 globalmente. Parece extraño encontrarse a Cuba en este ranking por encima de otras naciones de América Latina. Pero lo cierto es que la imagen de Cuba de un espacio terrible inundado por el infortunio, parece pasar por encima de aquellos que ahora se adentran a explorar el país a través del turismo. Cuba en los últimos años ha conseguido ganar un prestigio internacional importante, cuya base ha sido enfocarse en la nostalgia, arquitectura antigua, naturaleza y su gente en lugar de la política. Con la visita del presidente Barack Obama a Cuba en 2016, siendo la primera visita de un presidente estadounidense en funciones en 88 años, el país comenzó a preparar una imagen de país en transición y con mirada hacia el futuro, que llamó la atención de todo el planeta. Usando estrategias de las comunistas Rusia y China, la isla caribeña se apoya en sus residentes para humanizar al país y en una marca romántica impregnada de mística y abierta a la sociedad occidental. Hoy en el ranking de Future Brand, Cuba se posa en el lugar 48 en el mundo en cuanto a prestigio. Brasil es un país con numerosas asociaciones positivas y negativas al mismo tiempo. Como resultado, la nación definitivamente tiene una imagen complicada de definir para aquellos que no habitan sus tierras, lo que significa una marca país desconcertada, no sólida y no resistente, a pesar de haber organizado los Juegos Olímpicos en 2016. La percepción confusa del país en el exterior, particularmente en su incapacidad de controlar sus niveles de inseguridad, a pesar de quererse vender como una nación de primer mundo, le resta puntos. Aún así, Brasil tiene una imagen muy poderosa y distintiva, asociada a la alegría y a su colorida cultura extremadamente reconocible. Esto es lo que lleva al país a conseguir cierto nivel de prestigio, junto a su capacidad para producir productos únicos de gran calidad y su destacado nivel de importancia en la política internacional. Basado en ello, Brasil se posiciona entonces en el lugar 47 de 75 a nivel mundial. El prestigio panameño en el siglo XXI está basado en tres aspectos particulares, pero muy reconocibles. El primero de ellos, su nivel constante de desarrollo que le hizo crecer meteóricamente. En segundo lugar, su apertura internacional, que le posicionó en el centro del comercio mundial a la par de grandes países del sudeste asiático. Y en último lugar, su ubicación. Panamá basó su imagen de marca en separarse de sus vecinos más violentos y controversiales, y a medida que el resto de Centroamérica se hundía, Panamá tomó ventaja y usó esto a su favor para distinguirse como un líder moderno, avanzado y pacífico. En ese sentido, Panamá se destaca en la posición 46, entre los países más prestigiosos del mundo. Fuera de lo que pueda parecer para aquellos que habitan dentro del país, el prestigio de Chile viene marcado por su capacidad para resistir a los problemas políticos y económicos que afectan de manera tan constante a otras naciones del continente. La estabilidad en estos dos sectores le confiere a Chile un nivel de reputación, autoridad y renombre que se ha ganado a pulso desde que comenzó a reconstruir su democracia. Chile, como el líder en desarrollo tecnológico en América Latina, ha aprovechado esto para ponerse en la cima de las redes sociales, consiguiendo que su imagen de marca como país de aventuras y turismo llegue a los rincones más desconocidos del planeta. Para un habitante de Europa del Este, conocer un país con cualidades naturales como las de Chile significa un reto que debe compartir con todos sus seguidores. Esto, además de razones obvias como su entrada a la colosal OCDE, le pone de 43 a nivel de prestigio mundial. En el estudio realizado por Future Brand, cuando se le preguntó a los consultados acerca de qué es lo más reconocible del Perú, un aplastante 72% informó que el patrimonio y la cultura es el mayor atributo de la nación. Esto, indudablemente, lo ha usado el país a su favor desde que comenzó a reestructurar la economía del país. ¡Hay un Perú para cada quien! Surgió como el nuevo posicionamiento nacional, una marca país que expresa el sabor, el color, la inoxidable identidad y la historia viva del Perú. El país le dio la bienvenida a visitantes e inversionistas de todo el mundo a una nueva y moderna nación, reflejando todo su esplendor, diversidad y hospitalidad turística. La clave se centró en la palabra Perú, un nombre inclusivo que no pertenece a ninguna cultura específica, pero que es producto de uniones, mezclas y deseos. Sin detenerse, el prestigio del país subió de golpe y hoy es la segunda nación mejor posicionada de la región y la 37 en el mundo. A los incrédulos que se afincan en sacar a flote únicamente la situación económica de Argentina, Future Brand les recuerda que la posición de esta nación como el país con más prestigio de América Latina se debe particularmente al haber sido pionero en la construcción de su identidad como marca país. Adelantándose a otros, Argentina usó su cultura, geografía, el tango, el fútbol, figuras mundiales como Messi o el Papa, su pasado europeo y sus aires de modernidad para autonombrarse líder regional en prestigio. La estrategia funcionó y la nación superó a países como Chile o Brasil en atraer turistas de todo el mundo, a pesar de ser más inestable. Buenos Aires, apodada por muchos la capital cultural de América Latina, contribuyó a este renombre mundial. Por ello, el país aún se ubica en el primer lugar regionalmente y 36 del mundo al hablar de prestigio. Y así finalizamos este video de bendito extranjero en el que les comentamos y les decimos cuáles son los países más prestigiosos de América Latina, esos países que bien han sabido venderse a todo el mundo con una marca de país innegablemente maravillosa. ¿Cuál es tu favorita? ¿Crees que tu país puede mejorar en este indicador? ¿Cuál es ese aspecto de tu país al cual le harías más promoción? Déjame todo eso acá abajo en los comentarios, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, arroba bendito extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse y luego en la campanita. Así, siempre que haya un video nuevo, serías de las primeras o los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. Chao. ¡Suscríbete al canal!